Amigos que ven Pepe Sofis, bienvenidos una vez más a estos contactos a distancia, pues con los que hacen música, los que están dentro de esta industria y obviamente pues la especialidad de este canal pues es el regional mexicano y son las estrellas del regional mexicano, así es de que hoy pues me da mucha alegría tener una plática que ya habíamos planeado desde hace tiempo, pero por una u otra cosa lamentablemente no había podido, no habían podido coincidir las agendas, pero aquí está ya conmigo pues una de las super voces de la música mexicana y de la música en español, mi querido Tony Meléndez, ¿cómo estás mi querido Tony? Querido Pepe, muy contento de saludarte, muchas gracias ante todo por darme esta oportunidad de saludarte a través de este excelente programa como es Pepe Sofis, de esas palabras que pues expresas en relación al trabajo de tu servidor, sin duda alguna a lo largo del tiempo extra, el tema profesional que es tanto como tú una persona de radio y nosotros como artistas, ha habido una amistad contigo, con tu familia, que obviamente en este momento te queremos agradecer, ¿no? Y obviamente pues decirte que esa, 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 ese vínculo, esa amistad que ha habido por muchos años, pues sigue vigente, ¿no? Como ahorita platicábamos fuera de, antes de iniciar precisamente con esta plática, los tiempos han cambiado de una manera drástica, de una manera extraordinaria y pues tendremos que irnos acomodando, acoplando a lo que viene. Así es, seguimos aquí afortunadamente, este, en esta industria tan apasionante, y y pues en el caso tuyo, pues transmitiendo emociones, sentimientos a través de, de la voz, cuéntame del conjunto Primavera, cómo han estado, hubo por ahí, este, pues enfermedad, ahí falla, problemas de salud con alguno de los miembros, si no me equivoco, cuéntame, cómo están los compañeros de conjunto Primavera, mi querido Tony. Pepe, ya bien, gracias a Dios, este, esta pandemia vino a movernos el piso a todo mundo, nosotros, pues no, no, desafortunadamente no fuimos la excepción, y por mucho que te cuides, yo si me permites hacer una mención muy especial a la gente, hay que cuidarnos lo más humanamente posible, pero aún así estamos expuestos, lo hemos detectado, lo hemos visto, lo hemos vivido de primera mano, que los cuidados, obviamente, del gel, del cubrebocas, a veces no resultan, no resultan, este... Suficiente, 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 no, este, yo creo que lo importante es mantenerte en tu casa el mayor tiempo posible, nosotros, yo te lo digo a título personal, no sé dónde adquirí precisamente el COVID, afortunadamente también para tu servidor, pues salí este, sin síntomas, no, asintomático. Qué bueno. Solamente me dio una, algo similar a la salmonela, algo similar a la salmonela, voy y me hago estudios de sangre, resulta de que ya traigo la enfermedad, de que ya voy de salida, y pues ahí es donde empieza la alarma, ¿no?, con toda mi familia, mi mamá es diabética, y ese tipo de situaciones son las que tenemos que cuidar, porque yo a lo largo del tiempo he sido una persona que me considero sana, en el sentido de que no, no he padecido enfermedades graves, he tratado de llevar una vida tranquila en el tema de fumar, de no, 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 no consumir alcohol, y eso pues obviamente le permite al organismo tener más defensas, pero cerca de nosotros, pues mi mamá, te digo, ella es diabética, padece de hipertensión, y de repente llegar con un tema de estos, pues resulta... Sí, no, no, no. ...un tanto alarmante, ¿verdad?, de que pueda suceder algo grave. Sí, sí, mucho más vulnerables definitivamente algunas personas, pero para ti como un cantante, alguien que profesionalmente depende de todo su aparato respiratorio, y a veces, o sea, digamos que sí es algo de mucho cuidado, porque hay mucha gente que queda con secuelas en los pulmones, y eso pues para alguien como tú, repito, pues sería algo muy, muy, muy grave, ¿no? Sí, Pepe, yo de hecho me hice cuatro estudios diferentes, uno de ellos fue el de los anticuerpos que hacen la sangre, me hice dos exámenes de PCR para detectar cualquier este tema que estuviera por ahí positivo, y la tomografía de tórax, que es la que yo le recomiendo a todo mundo, gente que crea que lo ha tenido, o que de repente ya haya salido de esa enfermedad, la tomografía de tórax, porque ahí en tus pulmones salen las manchitas que deja precisamente esta enfermedad, esas manchas son, perdón por ser tan gráfico, pues son pedacitos de flema, de moquito, que se pueden quedar contaminados, y no necesariamente es COVID, sino que esas pequeñas partículas o bacterias se pueden convertir en pus, y luego te crea una neumonía que te causa otra enfermedad externa, aquí lo importante es que cuando te hagas el estudio de los pulmones, inmediatamente tu doctor te dé antibiótico, cree una profilaxis ahí para que ya no corra la enfermedad, y matar completamente cualquier situación que pueda desencadenar una enfermedad futura. Yo ya pasé por todo ese tipo de situaciones, de hecho hace una semana estuve hablando con Polo Brías y su máquina roteña, él y sus muchachos también se enfermaron, le sugerí lo mismo, aquí en México tenemos, puedo decirlo, la ventaja de que los doctores son un poquito más alentados, si te dan ciertos medicamentos para este tipo de situaciones, ahí a Polo yo le ayudé ahí con el médico que a mí me atiende con medicamento, se lo mandé porque andaba un tanto enfermo, y al parecer ya anda bien, entonces pues son cositas que de repente tendremos que ir aprendiendo poco a poco cómo vivir con ellas, porque pues estamos amarrados de las manos, son cosas que poco a poco los doctores también se podrán ir empapando en el conocimiento de cómo atacar este tipo de situaciones, pero te digo yo en lo personal, ya los cuatro estudios han salido bien, eso me permite y obviamente me da una gran tranquilidad, de que ya puedo abrazar a mis hijos, de que ya puedo ir a ver a mi mamá, pues con una mayor confianza, por así llamarla. Qué buena onda, pues Tony mira, gracias por todas estas recomendaciones, porque la gente a veces no confía en el gobierno, o no confiamos, o en algunos doctores, pero ya de alguien como tú, pues siempre una recomendación, aunque pues parezca extraño, hay personas a las que le tenemos más confianza, en el caso tuyo, pues tienes mucha gente que te sigue, y tu consejo seguramente llegará a mucha gente que a lo mejor no está queriendo creerlo, no está queriendo pues agarrar la onda, pues me alegra Tony que tanto en tu vida regular como en tu vida profesional, esto pues no está afectando, porque tengamos un Tony Meléndez cantando, como sabe cantar por mucho tiempo. Hablábamos Tony hace un ratito sobre la revolución que está viviendo el mundo en general, esta revolución digital, en todos los aspectos está viviendo, la música no es la excepción. Tú y yo venimos, bueno al menos no te quiero incluir dentro de los grupos de riesgo como lo que yo soy, pero yo vengo desde los discos, de poner en el radio discos de vinilo o de vinil, hasta ya lo que está pasando el día de hoy, que pues hay ese acceso a la música de tantas formas, hay tanto acceso a contenido, tú vienes me imagino que de donde mismo de conocer los discos y de grabar discos, incluso LPs todavía o no te tocó esa época? Sí me tocó Pepe en 1989, que fue la primera oportunidad que tuve yo de entrar a un estudio de grabación, en aquel tiempo grabábamos con disco Joy, y este me tocó, el primer LP que me tocó grabar a mí con Conjunto Primavera, todavía salía el disco de acetato, de hecho me encantaba a mí porque la prensa para fabricar los discos los tenían en la misma compañía de discos, me gustaba a mí mucho ir a ver el proceso de cómo ponían la placa, le ponían el chapopote, el acetato y prensaban, y a mí se me hacía una maravilla decir, cómo puede ser posible que el trabajo de un grupo por determinada cantidad de tiempo, en cuestión de minutos ya está aquí plasmado y la gente lo puede disfrutar, y fíjate qué evolución tan grande ha habido, te estoy hablando de hace 30 años, qué evolución tan grande ha habido que ahorita los chavos, los millennials, oye les hablas de un disco LP, de un disco de 45, de 38 revoluciones, no saben ni de qué les estás hablando, entonces ha habido una evolución positiva en el tema tecnológico, así es, yo pienso que si yo a mi hija le enseño un CD y me dice, y le digo, ¿esto qué es? y me dice, un DVD, ¿no? o sea, le tocó alcanzar por ahí todavía los DVDs, ella tiene 14 años, le tocó alcanzar los DVDs para las películas, que si de niña, pero ya discos de acetato ella no tiene la menor idea, entonces venimos de allá con todos estos procesos, todos estos cambios, ¿cómo te sientes tú? ¿cómo sientes la industria de la música el día de hoy? ¿la posibilidad de tener acceso al público, de que tu obra sea conocida? hablo en general para las nuevas generaciones, ¿tú cómo sientes esto, Tony, la tecnología? Mira, Pepe, yo creo que estamos en una época privilegiada para todo el mundo, no necesariamente en el tema, obviamente estamos hablando del tema de la música, el internet vino a revolucionar de una manera increíble, ¿verdad? este, el progreso a nivel global, y hay una gran cantidad de personas, de los chavos, más que nada que ahorita están explotando de una manera extraordinaria, extraordinaria este tipo de herramientas para poder llevar su trabajo y darse a conocer, primavera yo creo que nos falta todavía empaparnos más en ese tipo de situaciones, somos un grupo de chavos rucos, vamos a llamarlo, de que todavía creemos un poquito en la vieja escuela, no estamos cerrados precisamente a darnos cuenta de que tenemos que ir evolucionando, anteriormente, si tú recuerdas, poco se veía de que primavera participara en producciones, en contribuciones con algún otro artista, muy poco, y ahorita lo hemos estado haciendo de una manera más, 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 más seguido, ¿por qué? porque pues sin duda alguna hay que aprovechar también este, de que los chavos están todo el día en el tema del internet, informándose, viendo cuáles son las novedades que están saliendo, y pues obviamente también nosotros aprovechar la invitación de ciertos artistas, acabamos de hacer un tema con Karim León, que es un muchacho que anda bien en su carrera, y eso nos ayudará también a nosotros, ¿no? Yo creo que definitivamente se han roto ciertas tradiciones que había, que antes para hacer un dueto era un broncón, y el día de hoy pues ya las colaboraciones son algo natural, algo que la gente espera, que lo ve con buenos ojos, que lo agradece, me llamó la atención lo de Karim, tú como un experimentado cantante, pues siempre has sido referencia de los, de las grandes voces de la música en general y regional mexicano, porque pues eso es el género que dominas, ¿qué opinas de Karim León? Es de las voces importantes, ¿lo sientes así? ¿Como técnica? ¿Como facultades? En fin, ¿lo ves como bueno de las nuevas generaciones, mi querido Tony? Mira, facultades las tiene, es un muchacho que tiene mucho talento, él está tratando de imponer y obviamente de dejarle a los jóvenes un estilo propio, y yo creo que lo está logrando, sin duda alguna nadie nos hemos aprendido en esta carrera ni en ninguna otra, facultades, capacidad, vocal, obviamente la tiene, y yo creo que aquí lo importante es que pues él siga tratando de ir imponiendo ese estilo que él está tratando de, de, de imponer en sus canciones, ¿no? Yo nunca he sido crítico, un crítico, este, ha sido para con mis compañeros, yo respeto la capacidad vocal, la capacidad de este, musical de cada quien, a mí el hecho de que me haya invitado, ¿verdad?, a formar parte de su producción, pues yo se lo agradezco de una manera muy especial, porque sin duda alguna, un artista que anda bien y invite a alguien que ha sido referencia para él en su crecimiento como cantante, pues habla, habla, habla de sus buenos, pues de sus buenos cimientos, de sus buenas raíces, de su buena cultura, ¿no? Karim es un muchacho tranquilo, he tenido la oportunidad de platicar algunas ocasiones con él, yo no sería el maestro que, que tuviera que dirigirlo, le daría ciertos consejos nada más de cómo cuidarse, hemos tenido la oportunidad, te digo, de, pues de entrar al estudio juntos, fuimos un día a la casa del señor Eliseo Robles, nos invitó a cenar y ahí estuvimos cantando un par de temas por allí, pero te digo, este, ese tipo de, vamos, de alianzas, ese tipo de contribuciones te permiten palpar el terreno actual, este, ver cuáles son los sentimientos, cuál es la visión de los chavos, y obviamente dicen que hay que renovarte o morir, ¿no? Entonces, ese tipo de conocimientos, ese tipo de ideas nuevas que los muchachos traen, pues yo los estoy captando para poderlos aplicar en el trabajo que hago, ¿no? A lo largo del tiempo hemos sido un grupo, pues que a la gente le ha gustado, ustedes los medios de difusión han sido pieza fundamental en que el Conjunto Primavera permanezca durante 43 años todavía vigente, y en ese sentido, pues, es importante el poder, vamos a hacer una amalgama, ¿no?, de la experiencia que hemos adquirido durante todos estos años con el conocimiento actual para obviamente seguir disfrutando del cariño del pueblo. Tony, pues ustedes han logrado, yo creo que pasar esa difícil barrera entre el estar de moda y llegar a ser un clásico, yo creo que llegaron ustedes a ese nivel de leyenda, de clásico, y eso es lo bonito, cuando ya de ahí no te mueve nadie, yo los considero a ustedes, a los Tigres, a Bronco, artistas que han tenido, como todo, sus altas y sus no tan altas, pero que han logrado consolidarse, y yo creo que últimamente es un, como que regresó, como que los jóvenes voltearon hacia atrás y descubrieron muchas cosas, y entre ellos a ustedes, ¿no?, generaciones nuevas, yo siento que hay mucho, hay mucho movimiento alrededor de Conjunto Primavera, no sé, ¿cómo lo sientes tú? Sí, Pepe, yo creo que aquí lo importante es darnos cuenta de que las letras de Conjunto Primavera siempre han sido letras destinadas exclusivamente a los enamorados, y mira, yo creo que la etapa de los chavos, la etapa de la adolescencia, del enamoramiento, todo ese tipo de letras, cuando las revive nuevamente alguien, son importantes, ¿no?, son letras que no agreden absolutamente a nadie, si tú que estás bien, bien, bien enfocado en el tema de la radio, tú eres una enciclopedia, eres una biblioteca en el tema de la radio, de los éxitos que ha habido durante muchos años, habrás visto también este cambio, recuerda que muchos grupos que inclusive cantaban los corridos alterados, ahorita ya se vinieron por la corriente de los temas románticos, ¿por qué? pues porque el romanticismo nunca va a morir, yo creo que eso es un tema que hay que analizar, hay que digerirlo de la manera que es. No, te iba a decir, yo siempre, cuando sale algo nuevo, yo les comento, son ciclos, empieza bailable, te hace ranchero, y todos siempre al final quedan en lo romántico, porque por alguna razón eso es algo que siempre se cumple, y como dices tú, eso tarde o temprano está ahí, y los grandes grupos de rock internacional tienen, sus más grandes éxitos son baladas, paradójicamente, a pesar de que son la de tocar música, pues más bien de metal, y ese tipo de ritmos, sus grandes éxitos suelen ser canciones románticas, La Quebradita, ¿te acuerdas? en el momento de banda machos, todo esto, pues llegaron después con Mi Luna, Mi Estrella, todo esto del romántico, lo mismo, las bandas que el día de hoy tocan romántico, pues fue un movimiento que empezó muy bailable, o sea, muy asarrancherado. Claro, claro. Exactamente, entonces yo creo que ese es el mercado que de alguna manera o indirectamente, pues nos ayuda a nosotros, el romanticismo ayuda a permanecer, ahorita tú decías un tema muy importante, a Primavera le ha tocado vivir épocas de crecimiento, épocas de estar en un nivel aceptable, pero también somos un grupo de gente honesta, nos ha tocado también estar no en los cuernos de la luna, ahorita te puedo decir que actualmente Primavera es un grupo que se mantiene de los éxitos, no estamos radialmente en los primeros lugares de popularidad, pero tenemos unos cimientos muy fuertes que son 42 años de carrera, somos el único grupo de música regional mexicana en colocar 18 primeros lugares de Billboard, gracias a Necesito Decirte, la gente sigue creyendo en la música de Primavera, pero obviamente no estamos solamente esperanzados a que eso suceda durante el resto de los años que nos queden como cantantes, estamos tratando de ir evolucionando, de participar en producciones como esta de Karin, próximamente voy a estar grabando una canción con Invasores de Nuevo León, cositas así que de repente nos permita tener mayor exposición y que la gente vea que Conjunto Primavera siga trabajando, sabemos que diariamente los espacios en la radio son más limitados, porque todos los días salen 10, 15 grupos con el hambre, con los sueños de salir adelante y los espacios poco a poco se van haciendo más pequeños para los artistas en general y ahorita si nos ponemos a hacer un análisis, poco escuchamos a Marco Antonio Solís en la radio, poco escuchamos a los Tigres del Norte en la radio, ¿por qué? porque diariamente salen artistas nuevos y que la juventud, que son unos grandes consumidores de música, pues es lo que pide, entonces tenemos que aprender a vivir de esta manera también. Yo siempre me refiero a esto en el sentido de que pues artistas, te digo, como Maná, como ustedes, tú dices, como Marco, como algunos otros contados artistas, pues han logrado ese de convertirse pues en clásicos que ya es otro nivel más allá de moda y más allá de otra cosa y pues la persistencia, eso es lo que va, yo creo que logrando todo esto. Pues mi querido Tony, me va a dar mucho gusto cuando ya pase la pandemia, pues tenerlos un día junto con todo el conjunto Primavera, pues la oportunidad de tocar en vivo acá en la oficina, yo les he extendido esta invitación varias veces, y pues sería un regalazo para la gente, para un servidor, pues sería una estrellita que me pondría. Cuando tú gustes, Pepe, obviamente ahorita desafortunadamente este tipo de cosas como es el COVID vino a paralizar, no solamente a Pepe Office, a conjunto Primavera, vino a paralizar al mundo en general, pero es un compromiso que hacemos y que lo hago público en cuanto haya la primera oportunidad visitarte, obviamente sabemos que tú tienes una gran cantidad de proyectos profesionales en tu vida, públicamente lo hago, nos ponemos a tu disposición para lo que consideres que conjunto Primavera puede hacerte de utilidad, lo hacemos con todo el gusto del mundo, lo reitero, eres amigo de muchos años, y yo creo que los amigos debemos estar agarrados de la mano durante toda la vida. Muchas gracias, igualmente, pues gente que ve Pepe's Office, muchas veces me han estado pidiendo esta plática, y pues yo muy alegre, no es en las mejores circunstancias de poderlo estar haciendo en vivo, pero ya se dará con el favor de Dios ese momento, y les mando un abrazo a todos los que estén pendientes de Pepe's Office, Tony, thank you very much, muchas gracias bro. ¡Gracias!